Hola, bienvenidos amigas y amigos del coleccionismo. Gracias por estar ahí un día más. Hoy hemos visto en los kioscos esta nueva colección que ha salido de Star Wars. 6 álbumes con cromos de datos para coleccionar, ¿vale? Facil archivos de datos. Y como podemos ver, son 6 cajitas, ¿vale? Que las vamos a ir viendo. Por el lateral tenemos esto y aquí tenemos. ¿Qué te lo hice? ¿Vale? Colecciona los 6 archivos de datos para completar tu colección. Contenidos, un álbum de cromos de 32 páginas, 60 cromos, con 12 cromos brillantes incluidos. Y un decodificador de secretos. ¿Qué será eso del decodificador de secretos? Ahora lo veremos. Y como podéis apreciar ahí, ¿vale? El precio son 9,99 euros cada caja. ¿Vale? Aunque aquí pone 9,99. No son los 6,99. Ya sería maravilloso, pero no. Son cada uno de ellos, ¿vale? Es decir, 10 euros por cada uno. Y esto nos ha costado, pues lógicamente, 60 euros. ¿Y qué es lo que tiene? Unas cajitas que son de droides. Aquí vamos a ponerla. Siguiente caja que tiene es de criaturas. Que ahí, como podemos ver, es una de 6. Que es la primera. Esta de aquí, dos de 6, que son los droides. ¿Vale? Y esto mismo que tenemos aquí detrás de la caja. Es lo mismo que nos venía en esta... No. Es lo mismo que hemos visto en las otras. Me estaba yo liando. ¿Vale? Luego tenemos... Esta es la que no me va a gustar, yo creo. La del imperio. Archivos. Ya está, ¿eh? 3 de 6. ¿Vale? Que ven en precintados. Y esto es lo mismo en la parte trasera de todas. Esta de aquí, que será... Pues la 4. Los jade de archivos. Contigo en un álbum de cromos y 60 cromos. ¿Vale? Estos cromos, por lo que estoy viendo, ¿vale? Que ponéis ahí son... Pegatinas, son stickers. ¿Vale? De todas formas, ahora lo veremos. Siguiente. La 5. Resistencia. El archivo. ¿Vale? Lo mismo que tiene un árbitro. 60 cromos. Por la parte de atrás. Igual. Y... Por último, la de los vehículos. ¿Vale? O sea que aquí tenéis una idea. Que si no queréis comprarlos todos. Pues compréis a lo mejor no más que el que os apetezca. ¿Vale? Nosotros aquí en Vlogging Plains. Vamos a abriros todas las cajas. Para ver lo que sale en cada una de ellas. Y... Así decidís... Si compranlas todas. O solo a uno. O tres. O las que os apetezca. ¿Vale? Y bueno. En un principio. Yo sintiendo mucho. No voy a seguir el orden. Y vamos a abrir primero. La del Imperio. Que tengo muchas gracias. Muchas ganas. Perdón. Y después Criaturas. ¿Vale? Por cada vídeo. Vamos a abrir dos cajitas. Y... En los siguientes vídeos. Seguiremos abriendo más cajitas. A ver. Vamos a ponerla aquí. Para que veáis. Quede chula. Las otras cajas. ¿Vale? Que son seis. Y esta otra. Y este era. En la parte donde venía. Pues bueno. Aquí. En el lateral. Viene. Está pegado. Aunque está un poco levantado. Pero bueno. Vamos a cortarlo con mucho cuidado. Para no dañar la caja. Porque como sabéis. Nosotros somos bastante coleccionistas. Y nos gusta guardarlos. En las mejores condiciones posibles. Que se me había olvidado. Que esto donde lo podéis encontrar. En cualquier kiosco de España. ¿Vale? Ya se ha puesto a la venta. Me parece que no sé. Fue hoy. Hoy 18. O ayer 17. Vamos. Que en esta semana de junio. ¿Vale? Ya se ha puesto en venta. En todos los kioscos. La mayoría. De los kioscos de España. Y si es así. Pues habla con vuestro kiosquero. ¿Vale? Para que os lo traiga. Para que mi kiosquero. Se lo dio encargado. Y me ha dicho. Si ya lo tenemos aquí. ¿Vale? Que en un principio. A lo mejor. Si saldrá también. En la web de tops. Pero vamos. Yo pienso que hay que hacerlo. Mejor. A los kioscos de España. Para ayudarles. Y vamos a ver. Que tenemos aquí. Lo dejamos aquí. Lo dejamos aquí. Lo dejamos aquí. Y lo tenemos. El álbum. ¿Vale? El álbum. Tiene el mismo diseño que la caja. ¿Vale? Es chiquitín. Voy a enseñar. Para que veáis más o menos. Que siempre los vídeos. No se ven bien. Bueno. Aquí están. Los stickers. ¿Vale? En la bolsita. Que vienen los stickers. Y yo creo que en cada sticker también. Viene el mismo diseño. Pero bueno. Lo que os quería enseñar. Es para que veáis. El tamaño. ¿Vale? He cogido. Dos cartas de los trading cards. De la última colección. ¿Vale? De la Cens. De la Cens. Yo creo que es de la Cens. Sí. ¿Veis? Y para que veáis. Que es. De alto. Más o menos. Pues. Es como una carta y media. Y de ancho. Pues a lo mejor. Serán dos cartas. No llega. ¿Vale? De ancho. Pues será. Pues igual. Una cartita. Y un poquito más. Es decir. Que no. No son muy grandecitos. Pero bueno. Están chulos. También. ¿Veis? Así. Más o menos. Lo podéis apreciar. ¿No? Que es como queda. Como se ve. ¿Vale? Para que así os hagáis. Una idea del tamaño. De esto. Y bien. Muy bien. Pod tops. ¿Por qué? Porque como podéis apreciar. Aquí está en español. Me gusta mucho. Descubre todos los datos ocultos en el álbum que con esta lente decodificará especial. Pues tenemos esta lente que es la que viene aquí. ¿Vale? Que seguramente la saga de lentes especiada la caja. Coloca la lente roja sobre el dato oculto en misterio resuelto. Imperio y Imperio Galáctico llegó al poder bajo el mando del emperador Palpín que prometió la paz y el orden tras las guerras clon. Tenemos que ser una pequeña grande y una pequeña. Ya la veremos. En esta otra, Shir Palpín, el planeta Nabú, apariciones. La cicatriz de su rostro se debe al enfrentamiento con Mike Bindu que desafió su rayo de fuerza hacia el propio Palpín como la espada láser. Dar Maul, esta parte, lo veis lo que tenemos aquí, que esto luego es, este Jedi abatió a Dar Maul. Y con este vamos a verlo, vamos a abrir el paquete, ¿vale? Que nos sale, que tienen que ser esto, que ahora lo veremos. Y estas son, estas por lo que veo, ¿vale? En inglés, viene uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis, ¿vale? Y seis, en cada uno de estos diez stickers, que son los sesenta. Y el diseño de los sobres, como podéis ver, es el mismo en todos, ¿vale? Y esto es lo que hemos dicho, lo dejamos por ahí, que es esta, que tenemos esta pregunta, ¿vale? La veis ahí, que lo que dice, este Jedi abatió a Dar Maul. Y lo ponemos, no sé si se apreciará, yo creo que sí, ¿no? Y lo tenemos, Obi-Wan, que no vi, que ya lo sabíamos todos los seguidores de Star Wars. ¿Veis? Y si lo quitamos, queda así. O sea que esto parece como una especie de concurso entre amigos, además, está muy bien. Un juego. Dar Sidious, Planeta Nabú. Aquí es igual, quien sabe, van a Dar Sidious de la muerte de las manos de Mac Bindum. Pues tenemos ahí, que ya no lo voy a descubrir para que lo veáis vosotros. ¡Generale Gribius, Planeta Kali! Está bien. Está... Gran Moth, Tarkin. A ver, habla de cada de ellos, Tarkin descubrió el planeta natal de la princesa Leia, Alderaan, con el primer disparo de la estrella de la muerte. Estratega. Estos fastidios, yo creo que va a estar Dar Bader, Planeta Tatooine, Arrogante. Número viejo de Dar Bader. Bueno, esto no hace falta que le pongamos el colorcito, porque todo el mundo lo sabemos. Inepto, el ambiente de pie. Ambiente Moti, Insolente. Que ahora iremos viendo. Líder Supremo Shnok, misterioso. Capitán Pasma, egoísta. Bueno, y voy poniendo a que uno de los personajes es un adjetivo. Kilo Reign, complicado. O bueno, no sé. Esa era... Decido. General Hutz. Sediento de poder. Bueno, esa que por lo que veo, sí, están reflejadas aquí las tres trilogías. Guardianes reales imperiales, protectores, ¿vale? Guardiana pretoriana, soldados de asalto, fieles soldados. Estos felices, iba a decir. Esta aquí, caballeros de Reign. Y General Lea, 83, 84. Ambicios. Aunque no sé. Esta es la única Imperio Archivo. Que está diferente a las otras. ¿Vale? Hombre, lo único es, si vienen 80 cartas... Madre mía. Si vienen 80 cartas, 84. Y en la caja dice que tiene un álbum de cromos, 60 cromos. Nos van a faltar. O sea que vamos a tener que comprar más cajas. O sea que con una caja que compremos, no va a estar completa. Madre mía, tops. Va a ser una ruina, ¿eh? 10 stickers, ¿vale? Y por 6, son 60 y un 83. O sea que tenemos que comprar más cajas. Bueno... Venga. Vamos a abrir un par de ellas. ¿Vale? Para que veáis cómo son. Uy, qué chiquines. ¿Vale? Estos son los que dicen brillantes. Que serían 24, ¿vale? El 72. Y luego estos otros, que será el 9. 44. El 39. El agribus. Ahí lo veis. Luego estos son ya los chiquitines. El 11-14. Hombre, está bien. Estos chiquitillos me gustan. Están muy chulos. 32, 32, 35. Eso no tiene stickers latinas. ¿Vale? Aquí lo reen. Y ahí fin con pasma. 52, 57. Y por último, 74, 78. ¿Vale? Pues esto es lo que tenemos aquí. Vamos a seguir abriendo. Venga. Vamos a abrir otro más. Venga. Vamos a abrir otro más. Y luego ya sabéis que también nos subiremos el vídeo de cómo nos ha quedado el álbum. Con esta caja, ¿vale? Que si son 60 cromos y viene como hemos visto en el 84, vamos a tener que comprar otra caja. Y si no la completamos, pues tendremos que cambiar con amigos. ¿Vale? Darbeide, brillante. Esta otra brillante. Darmaul. Está muy chula. Esta imagen que ha sacado el Maul. Soldados imperiales. Edgribus. Capitán Pasma. Va a salir bien aquí. Y luego estos ya son de los pequeñitos. ¿Vale? El rey. Anakin y Darth Vader. Y el emperador. Este del emperador no se había salido antes. ¿O no? No. Si, no, si, no, no. Bueno. Pues eso es lo que nos sale. ¿Vale? Ya, como os digo, para no perder más tiempo abriéndolos todos y sacándolos y demás. Pues bueno. Ya cuando lo tengamos en el álbum os haremos un vídeo, ¿vale? De esta parte. Para ver los que nos quedan sin completar. Pero veamos que por lo visto vamos a tener que comprar más cajas de estas. Pues bueno, estas las dejamos por aquí. Su cajita la dejamos ahí. Esto lo quitamos que ya sabéis cómo sale. Y venga, ya ahora vamos a ir con este otro. ¿Vale? El de las criaturas. Es el número 6. Y... Vamos a abrirlo. Con cuidado también. Vamos a ver que es lo que nos viene de las criaturas. Y es igual, ¿vale? Es lo mismo. Vamos a ver cómo es el álbum. Que es igual, un álbum, cinta cromos, doce cromos brillantes incluidos. ¿Vale? Las criaturas. Pues aquí tenemos el álbum de las criaturas. A ver, vamos a ver cuántas cartas vienen. El álbum de las criaturas, igual con la lupita que le hayamos dejado. Dentro del álbum, yo creo. ¿No? A ver. Vamos a ver. Es que la hayamos dejado aquí. O sea que vamos a tener lupitas de estas mágicas un montón. Porque si nos viene una por caja, pues si tenemos que comprar más de una caja, pues no verás que tenemos. Criaturas, el archivo. Y es igual. Los Ewoks creían que este androide era su dios. ¿Y quién es? Yo creo que ya lo sabéis todos, igual que nosotros. C-3PO, efectivamente. C-3PO, ¿lo ves? Como no me está antes. Aunque se aprecia muy bien sin tenerlo. Los Ewoks, el más peludo. Pulpex, el más simpático. Ragtags, el más furioso. Estos son todos Ewoks. Baractyl, el más mono. T-3PO, el más aterrador. Mono lagarto y moconiano. Taum-taum. El taum-taum. El más fiable, taum-taum. Este es el más divertido. Luego tenemos Japapore. Sarlacc. Luego tenemos el más rápido, que es Fatier. Con otras preguntitas, lo ves, todas estas preguntas que salen aquí. Luego la lupita. T-3PO. Bueno, con la lupita, con el filtro este. Pork, el más pequeño. Pezar-sesino-pi. D-Bax. Cadu, el más fiel. Rancor, el más feo. Wampan, el más fiero. EO-Pies. El más apestoso. Y lo tenemos aquí ya. El banta, ¿ves? Y esta última foto, está chula. Me gusta. Como hemos visto, el de Darth Vader. Bueno, Darth Vader, el de Imperio, ¿vale? También salía diferente que esta. ¿Veis? ¿Verdad? Que está ahí. Y bueno, vamos a abrir un par de sobres de esta colección también, para que lo veáis. Pero no va a pasar igual. Vienen 84. De 84 tienen que ser, vienen en el... En este paquetito. Diez sobres. Digo, sí. Diez sobres y algunos son seis. Son 60. Con lo cual nos faltaría bastante. Con lo cual, nos hacen comprar otra caja. Vamos. Que va a salir un poquito cara esto. Pero bueno. Vamos a ver la siguiente. Que nos sale. Que es esta cajita, ¿vale? Que tenemos. Un protector mágico. Y los sobres, pues, tampoco se han comido mucho la cabeza. Que sí, los sobres vienen como son esticas en inglés, ¿vale? Pero bueno. Que lo importante es que por lo menos los álbumes los hayan traducido al español. Me gusta. Bueno. Vamos a abrir un par de ellos. Para ver qué tal. Y cómo salimos y qué tenemos. Tenemos uno. Este y este otro brillante. Dos. Que por cada su vez es el 83 saliendo brillantes. Ahí los tenemos. Char, char. Este que no me acuerdo su nombre, que es el que se carga. Este feo. Y este chiquitines. Vale. Este otro. Y este. También. Y por atrás, pues, nada. Viene nada más que el número para colocarlo. Pero está chulo. Me gustan, me gustan. Están bien. Y el segundo sobre. Vamos a abrirlo. Para que veamos a ver una idea. Vamos a ver cómo viene en 10. Estamos a lo de siempre. Habrá que comprar otras dos cajes cada uno. Porque no creo que salgan repetidas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, y ya está como es. Un, dos, tres, seis, siete, ocho, nueve, y dos, diez. ¿Vale? Que se está. Esta, que se sigue en trocitos. Están chulas. Y esas son las que se van colocando. Como ya hemos visto en el algo que habéis podido apreciar. En estas pequeñitas. ¿Vale? Tenemos las grandes. Y luego en estas chiquititas. Son las que van aquí colocadas. Pues nada. Amigos y amigas de coleccionismo. Hasta aquí para no hacerlo más extenso. Tenemos estas dos primeras cajitas que hemos abierto. ¿Vale? De esta nueva colección fastidimil de archivos. De esta que hemos traído. La Star Wars. El imperio de archivos. Y esta de criaturas. ¿Vale? Y ya en el. En los próximos vídeos. Iremos abriendo las otras. Dos. Y luego cuando tengamos. Completado y abierto. Todas las cajas y todos los sobres. Os vamos a enseñar el vídeo. Con las que nos han faltado. ¿Vale? Que en teoría. Nos faltarán. No sé si saldrán una repetida. No saldrán una repetida. Pero de luego. Faltar no. Sí que nos va a faltar. Porque si vienen. Son en total. 60 cromos. Y por cada uno. En 84. Con lo cual nos quedarían 24. Sin completar. Bueno. ¿Qué vamos? Que va a salir un poquito cara esta colección. Si queremos completarla. Pero bueno. Es lo que hay. Para los que no somos seguidores. De Star Wars. Y por lo menos top. A sacar algo. Hasta que salgan más colecciones. Pues nada. Lo dicho. Amigos y amigas. De colecciones más. ¡Suscríbete! 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 No lo sabemos. Pues aquí en este. Aquí tenemos lo de la lupita en cuestión. Que viene por cada caja. Que por cada caja de esta. Que compremos. Que hay las 6 diferentes. Que puedes ver aquí. ¿Vale? Pues completamos estos mini albuntocromos. De stickers. De pegatinas. Y tenemos aquí el de Imperio. Que como os he dicho antes. Me creía que no. Pero sí. Y se completó. ¿Vale? Y he quedado reconocer. El partín. Que ha quedado. Muy. Muy bien. Me gusta mucho. Como han quedado. Estos mini albunes. Y luego ya dependiendo del gusto de cada uno. ¿Vale? Podéis hacer todos. O solo uno el que más os guste. Pero vamos. A este precio. Si no queréis comprarlo de golpe. Poco a poco. Todos los meses. O vais comprando uno. Venga. Este mes voy a comprar uno. Este mes voy a comprar dos. Y así los tenéis. Desde luego. Merece la pena. Porque queda muy chulo. ¿Lo veis? Como ha quedado. Los. Cromos adhesivos. Los stickers. En este álbum. Del archivo del Imperio. ¿Vale? Ya que nos va contando. Todas. Anécdotas. De los personajes que han puesto. Aquí del Imperio. Morf Tarkin. ¿Vale? Y han quedado. Muy. Y eran 84. ¿Vale? Darth Vader. Que tenemos. Estas. Grandes. Y luego las pequeñitas. Y luego aquí. Como. Las preguntas. En el Mediante Mop. En el Mediante Pied. ¿Vale? Para que lo veáis. Como ha quedado. Que de luego. Voy a repetir. Me gusta mucho. ¿Vale? Ha quedado. Generalmente. Bien. Así ya lo veis. Como queda. Y si os gusta. Por las imágenes. Y demás. Así decidís. Si compráis este. O compráis el otro. ¿Vale? Esta foto me gusta. Está muy bien esto. Muy chulo. Nada. Que lo reen. Ya nos va quedando menos. General Huts. Tenemos aquí. A los guardianes imperiales. Los guardianes pretorianos. Los soldados de asalto. Los cabellos de rem. Que eran feroces. Uuuh. Y por último. El general Preach. ¿Vale? Esta foto que me he dicho. Queda muy bien. O sea. Que ha quedado. Muy chulo. Me gusta. Ha quedado. Muy. Muy. Bien. Este álbum. Y ahora vamos a presentar. El mini álbum de las criaturas. El archivo. ¿Vale? Para que veáis que también. ¿Lo veis? Cambia los colores. Está en verdecito. Cómo ha quedado. Aquí tenemos. Su famoso. Lupita. Y en verde. Y. Vais a ver. Los e-words. Que también. Ha quedado. Muy. Chula. Estos minis. Álbumes. Cabe reconocer. Que esta colección. Me gusta. Pues ya por lo menos. Invertimos los 10 euros. Y tenemos nuestra cajita. Y nuestro álbum. Sin necesidad. No hacen más inversiones. Y nos queda. Una colección. Super chula. Y genial. ¿Veis? Y así también. Tiene una moción. Que solo hay visto. Unos cromos. De los que abrimos. Que abrimos los sobres. El rector. Lo estáis viendo aquí. ¿Vale? Para que veáis las imágenes. Como os hemos dicho. Pues si os gusta. Bien. Que no. Esto también. Me gusta mucho. Esta imagen. Que os gusta. Bien. Que no os gusta. Pues no lo hacéis. ¿Vale? Pero vamos. Yo creo que sí. Que merece la pena. Que por 10 eurillos. Tener este minilibro. De pegatinas. De esta obra. Y además. Exclusivo. Que luego. Cuando pase el tiempo. Va a ser. Una maravilla. Y muy bien. El famoso pork. A ver si tenemos. Esa. Las brillantes. Que también salen las buenas. Aquí. Cadu. ¿Vale? Esa brillante. La pérdida. Sí. ¿Veis? Y seguimos. Por aquí. El rancor. El guampa. Qué bueno. Que yo creo. Que está. O es otra brillante. Esta colección. Como estamos repitiendo. Muy chula. Me ha gustado. Sí señor. Por lo menos. Tops. Ha sacado ya. Una colección diferente. No. Detrae. En cada marca. El pack. Siempre repetido. Está chula. Por lo menos son originales. Por lo menos que vayan renovando. Y lo dejan bien. Y la página 32. Y la página 32. El vanta. Y la otra portada. Pues nada. Pues aquí ya acabamos realmente este vídeo. Luego en los siguientes vídeos iremos poniendo las aberturas de las otras. ¿Vale? Y también os enseñaremos los álbumes completos. Pues lo dicho. Muchas gracias por estar ahí. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Star Wars. Adiós.